hola qué tal bienvenidos a mi mundo tecno bienvenidos a este nuevo tutorial les voy a enseñar cómo activar y desactivar el sensor de proximidad de los teléfonos de la marca samsung para qué sirve este sensor qué función cumple y qué tan importante es en cada uno de nuestros teléfonos entonces amigos antes de iniciar con este vídeo por favor si no lo han hecho suscriban al canal activen esa campanita de notificaciones y denle en donde dice todas para que no se pierdan nada de mi contenido si quieren participar en el sorteo de teléfonos de la marca xiaomi ahí abajo les voy a dejar el enlace de mi instagram para que me sigan es lo único que tienen que hacer y ya por último lo que les voy a pedir es que cuando salga toda esa publicidad no le vayan a dar en saltar anuncios sino que la vean completa para que de esta manera me ayuden a monetizar mejor este vídeo y mi canal entonces como es totalmente gratis eso no tiene ningún trabajo no cuesta nada entonces les voy a pedir ese favor entonces amigos dicho esto vamos con la intro y bueno este proceso es bastante sencillo bastante rápido de hacer entonces lo único que vamos a tener que hacer acá es vamos a ingresar en configuraciones y aquí en configuraciones vamos a buscar una opción que dice accesibilidad esta que está acá con ese matachito vamos a ingresar y estando en este en esta pantalla vamos a seleccionar la primera la que dice lector de pantalla aquí se nos abre una nueva ventana y siguiente vamos a darle donde dice ajustes acá hay un punto muy importante no vayan a activar acá este asistente de voz déjenlo tal cual como está entramos a ajustes y en esta pantalla que se nos despliega acá en este momento lo que vamos a hacer es seleccionar donde dice silenciar con sensor de proximidad esto para qué sirve es muy sencillo cuando recibimos alguna llamada y nos colocamos el teléfono en el oído esta pantalla se va a apagar se va a poner oscura y cuando retiramos nuevamente el teléfono del oído se va a volver a encender esta es solamente una de las funciones otra función que cumple el sensor de proximidad es que cuando vayamos a escuchar una nota de voz y queramos escucharla sólo nosotros pues sencillo le damos en reproducir nos colocamos el teléfono en el oído y ya va a quedar digamos que de una manera privada si no lo tenemos activado tenemos que reproducir la nota de voz en altavoz entonces va a ser incómodo para las personas que están a nuestro alrededor entonces es súper importante otra función que cumple el sensor de proximidad es cuando echamos el teléfono en el bolso o en el bolsillo de nuestro pantalón entonces al hacerlo la pantalla obviamente se bloquea y vamos a evitar que el teléfono acceda a alguna aplicación o al tema de llamadas entonces esta es la manera como se activa y se desactiva el sensor de proximidad muchas personas no lo tienen claro no saben ni siquiera para qué es entonces y antes de que lo olvide en algunos en algunos lugares suele pasar que cuando mandamos a colocar el protector de pantalla nos cubren el sensor de proximidad entonces al cubrirlo cuando vamos a escuchar una nota de voz no vamos a poder escucharla solamente nosotros sino que va a quedar automáticamente en altavoz entonces hay que tener cuidado de que no nos cubran el sensor de proximidad que está en la parte de arriba listo amigos entonces es súper importante ese punto a mi tienda han llegado muchas personas que mire que es que él no me sirve el teléfono porque no puedo escuchar las notas de hoy yo solo no no es eso es que sencillamente cuando le colocan el protector le cubren ese sensor esa lucecita que es muy chiquitica y que casi nadie ve entonces amigos espero que este vídeo de verdad les haya gustado les sirva si les gusta el contenido por favor déjenme su like déjenme esa manito arriba y nada cualquier comentario en la parte de abajo de antemano les doy las gracias por estar en mi canal por apoyar mi canal y un abrazo gigante desde colombia saludos amigos chau chau